El tributo selene para José Martín marca los amaneceres de cada 19 de mayo en Santiago de Cuba. Un acto político-cultural y ceremonia militar reunió a las principales autoridades de la provincia, junto a pioneros y combatientes, como expresión luminosa de fidelidad a su legado en el aniversario 121 de su caída en combate. Cuatro ofrendas plorales a título del líder de la Revolución, Fidel Castro, del general de ejército y presidente cubano Raúl Castro Ruz, del Consejo de Estado y de Ministros y del pueblo de Cuba, fueron depositadas en el mausoleo que guarda sus restos en el cementerio Santa Ifigenia. Jadetes y estudiantes destacados de la Universidad de Ciencias Médicas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la Escuela Militar Camilo Sin Fuegos de Artemisa, protagonizaron una guardia de honor especial, a 14 años de la primera vez que se rindiera este tributo al apóstol, por iniciativa del comandante Juan Almeida Bosque. Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Comité Central del Partido y vicepresidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, resaltó la impronta histórica y la vigencia del pensamiento marciano en el contexto actual. Rosas blancas completaron el homenaje a 121 años de aquel 19 de mayo funesto, que en lugar de agotar la savia del más excelso héroe cubano, nos lo devuelve cada día desde sus propias claves para explicarnos el futuro de la Cuba nuestra, que él pensó libre y plenamente digna. En Santiago de Cuba, Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.